ok este es el vídeo número 236 del curso de proyectos de software seguimos adelante estamos implementando la funcionalidad para el inicio de sesión hablamos de la librería flags login que nos permite de una manera práctica mantener el inicio de sesión de un usuario administrar el inicio de sesión dentro del archivo road punto pg tenemos una función una variable especial que viene de flags login que es current user esa variable mantiene la información del usuario que ha iniciado sesión hay otra función especial que es login user que es la que se encarga del inicio de sesión como tal dentro del módulo flags login ok entonces dentro de esta función login post tenemos lo siguiente un condicional que verifica si el usuario actual ya está autenticado ahí se utiliza esa propiedad y que si retorna true si su valor es true básicamente nos lleva al dashboard nos lleva a esa página por medio de la función url for básicamente lo que hace url for es general generar la url sobre la url for opera de la siguiente manera básicamente él dice cuál fue cuál es la ruta de la función dashboard esta es la función y esa función tiene esta ruta listo entonces eso por un lado si retorna true nos lleva al dashboard pues hemos iniciado sesión es decir si vamos a la página de login y estamos autenticados nos redirige al dashboard es un comportamiento común de este tipo de de digamos en un esquema de login de autenticación básicamente si ya iniciamos sesión para que nos muestra el formulario de formulario de inicio de sesión sería un desgaste no entonces ahí logramos esa funcionalidad leemos los datos del usuario que está iniciando sesión leemos el correo electrónico y aquí básicamente buscamos si existe un usuario con ese login con ese email perdón entonces eso por un lado si él si no se ha encontrado el usuario o si no corresponde la contraseña lo llevamos al login listo y si todo está bien si el password corresponde si se encuentra el usuario y el password corresponde con el dato que proveyó el usuario pues básicamente iniciamos sesión y nos dirigimos hacia el dashboard cuando las credenciales son correctas sincronizar estos cambios del repositorio listo perfecto perfecto entonces login nos lleva al formulario login punto html es el login a ver voy a ir hasta la página aquí salgamos de esto lo voy a refrescar esto también y aquí este es el formulario de login el servidor se ha detenido entonces escribamos acá flags run ahí ya está en ejecución el servidor se refresca automáticamente la página ok cómo está la página login punto html básicamente ahí está el campo para solicitar el correo electrónico y la contraseña este checkbox lo voy a dejar deshabilitado por un rato y el botón de login hace el summit y hace el summit necesitamos entonces escribir la funcionalidad aquí en un bloque script quedó mal escrito entonces verificamos que el documento se haya cargado y decimos red y ahí estamos utilizando el objeto jquery entonces le pasamos esta expresión de flecha que es una función anónima ok entonces busquemos el formulario ese formulario le voy a colocar un nombre aquí escribamos id fm inicio sesión así se va a llamar el formulario vamos a ver qué hace copilot en qué nos ayuda bueno básicamente las reglas de validación el campo email debe ser un correo electrónico y es obligatorio igualmente la contraseña vale porque aquí hay error debe ser por las comillas por la comilla simple mejor utilicemos el backtick nos lleva a lo dice vrl aquí le decimos login post básicamente este login post se refiere a esta función ok a ver a ver sí 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 está bien login de tipo post perfecto acá lo mismo corregimos ese error creo que ahí ya nos va a llevar básicamente cuando el inicio de sesión es satisfactorio él nos redirige hacia allá o sea que podemos quitar esto que es correcto tan 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 ok ahí quitamos el indicador de carga lo ocultamos y esto lo voy a quitar porque no necesitamos aceptar nada sencillamente si son válidas las credenciales nos lleva hasta hasta la página del dashboard en caso contrario si hay errores en la autenticación pues nos muestra el mensaje como tal por ejemplo si el servidor está fallando él se va a meter aquí esto es de tipo post este serialize este serialize toma el formulario como tal y envía los datos la función serialize nos devuelve un json porque data sería un json lo otro que podemos hacer acá es básicamente escribir una constante que se llame usuario podemos construir un objeto así email y password y enviamos la versión en json utilizando la función stringify sobre la variable usuario voy a realizar un cómic que diga aquí inicio de sesión lógica de inicio de sesión ok 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 que más necesitamos tan 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 realicemos una prueba si no funciona ahora probamos en el siguiente vídeo a ver entonces en la base de datos tenemos un usuario con el correo electrónico john ortiz o arroba outlook puntocom la contraseña que le asigné fue voy a escribirle una errónea ocurrió un error al intentar iniciar sesión aquí dice un soporte un soporte media type vaya entonces le vamos a indicar content type application json refrescamos otra vez cualquier contraseña escribo ahí dice no nos muestra nada tan 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 pero hay un redireccionamiento probaremos revisaremos a ver qué está pasando en el siguiente vídeo y